para asignar y configurar efectos lo que vamos a hacer es vamos al icono de dígico una vez en esta ventana vamos a ir a fx rack y acá vamos a ver nuestro rack que está vacío y para llenarlo lo que vamos a hacer es presionamos sobre el slot del rack 1 y vamos a tener las opciones de efectos disponibles al momento del software que tengamos instalado en la consola si queríamos poner una reverb por ejemplo medium plate hacemos clic sobre ese icono y ya tenemos acceso a la reverb que acabamos de elegir podemos editar sus parámetros desplazando directamente los controles sobre la ventana o utilizando los encoders que coincidan los colores del encoder con los colores del control por ejemplo acá estamos viendo el predelay acá estamos viendo el reverb time las early reflections si quisiéramos modificar el dumping en este caso fíjense que está verde igual que este control pero este control me está manejando el predelay pero si yo mantengo presionado este botón y lo modifico ahora estoy modificando el dumping esta situación se les va a presentar en varios procesos en dinámicos también se les puede presentar que a lo mejor ven que hay dos parámetros con el mismo color de encoder porque están en la misma línea entonces uno va a funcionar moviendo el encoder normalmente y el otro va a funcionar manteniéndolo presionado y girándolo de esta manera nosotros ya hemos elegido cuál va a ser el efecto que tenemos en este primer módulo o primer slot de efectos del rack lo que nos queda hacer ahora con este efecto es pacharlo para poder utilizarlo entonces cerramos todas estas ventanas si queremos para no tener ninguna imagen en las pantallas y lo que vamos a tener que hacer es buscar un banco donde tengamos auxiliares para poder hacer el ruteo hacia ese efecto entonces supongan que elegimos el auxiliar 5 entonces seleccionamos la auxiliar 5 tocamos de nuevo para tener a la derecha las funciones ese auxiliar y en output vamos a hacer clic vamos a ir a interno efectos y vamos a elegir el efecto número 1 que es el que pusimos medium plate tocamos y ya está pachado de la salida del auxiliar a la entrada de ese efecto salimos de todas estas ventanas y lo que tenemos que hacer ahora es ir a un canal para que vuelva ese efecto entonces vamos a navegar hasta tener canales de entrada supónganse que lo ponemos en el canal 40 de la consola entonces seleccionamos el canal 40 se abre la ventana de propiedades de ese canal y en source vamos a hacer el pacheo de la misma manera que lo venimos haciendo hasta ahora pero lo que vamos a hacer es ir a effects y elegimos el medium plate el canal está en mono entonces lo pasamos a estéreo y ahí pachamos de nuevo y se completan los dos canales que corresponden al pacheo del canal 40 cerramos de nuevo todas estas ventanas y ahí vemos que ese canal es estéreo y va a estar recibiendo la señal del efecto que acabamos de configurar supongamos ahora que lo que queremos hacer es insertar un ecualizador gráfico en un auxiliar para poder tener control sobre algunas frecuencias en una situación de monitoreo por ejemplo entonces lo que vamos a hacer es ir a un banco donde tengamos nuestros auxiliares elegimos por ejemplo el auxiliar 1 se nos abre en la otra ventana las opciones y procesos de ese auxiliar vamos a elegir entre el punto de insert a o el punto de insert b que es antes o después del proceso dinámico en este caso y lo que vamos a hacer es por ejemplo si nos interesaba el insert b vamos al cuadradito que dice send y vamos a elegir por ejemplo en interna graphics cq elegimos el ecualizador 1 cerramos esta ventana ya está elegido vamos al otro bloque de nuevo graphics cq de nuevo ecualizador 1 cerramos lo único que nos queda para que esto funcione es activar el insert presionando ese botoncito de on y de esta manera ya tendremos el insert activado y configurado para tener un ecualizador gráfico en el auxiliar 1 para acceder a modificar ese ecualizador gráfico vamos al loguito de dígico vamos a ecualizadores gráficos y acá tenemos tocando en auxiliar 1 las bandas del ecualizador que pueden ser modificadas con los faders de los canales ahora estoy moviendo y si no también pueden ser modificados directamente desde la pantalla para elegir otros ecualizadores simplemente vamos a elegir desde aquí desde la ventana y haciendo un scroll como estoy viendo haciendo en este momento de los faders vamos a cambiar cuáles son las frecuencias que va a manejar cada fader porque tenemos solamente 20 faders para controlar todas las bandas del gráfico entonces vamos a necesitar hacer un scroll en algún momento pero fíjense que podemos tener por ejemplo una situación en donde tenemos 16 kilohertz y 200 hertz que más o menos si nos mantenemos en esa ventana vamos a tener todo lo que necesitamos sin tener que andar haciendo scroll para trabajar sobre las modificaciones que querramos hacer nada más sin tener que llegar a tener control de los canales que te gustan y 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 te gustan Gracias.